A coordinar para que se establezca un plan de recuperación de las clases. Eso es una tarea que los compañeros de todo el país lo van a asumir. Eso ha sido nuestro compromiso desde el principio y lo vamos a cumplir. ¿Existiría la posibilidad de que los alumnos que se han visto afectados con esta medida de fuerza puedan perder el año escolar? ¿Qué haces donde piensan a educar para que no ocurra ello? Precisamente una de las acciones es suspender la medida pensando en ellos, pensando en nuestros alumnos, pensando en los padres de familia, porque también nosotros somos padres de familia y por lo tanto agradecemos a todos los padres, a los estudiantes que hasta ahora nos han dado todo su apoyo. Estamos totalmente agradecidos porque eso ha permitido que podamos lograr aspectos favorables para el Magisterio y estamos seguros que también nos seguirán apoyando porque nosotros siempre estamos al lado de ellos, conocemos sus problemas y por eso mismo regresamos a las aulas a partir del día lunes. ¿Y si es una autocrítica a lo largo de esta medida de fuerza con relación justamente a que se han visto perjudicados los estudiantes del país? Vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que se recupere los espacios que se han perdido, los días que se han utilizado para exigir nuestros derechos y los padres tienen que estar convencidos de que eso va a ser así. Bien, han sido las declaraciones del señor René Ramírez, secretario general del SUTEP, anunciando en conferencia de prensa la suspensión de la huelga nacional indefinida que acata este sector desde el pasado 5 de septiembre. Esta decisión ha sido adoptada luego de una asamblea nacional de delegados que comenzó a las 9 de la mañana y que llegó a su conclusión en horas de la tarde donde se ha determinado la suspensión de esta medida de fuerza. Ampliamos esta información en nuestros minutos. Directo, en directo, RPP Noticias. ¡Gracias!